Música Música Adiós romerito verde, romerito delicado Cuando más lejos está, quisiera estar a tu lado Cuando más lejos está, quisiera estar a tu lado Quisiera estar a tu lado, contándote mi traición Todo amante se despide, pero no los corazones Todo amante se despide, pero no los corazones Los corazones son firmes cuando suelen ser de plata Y tú como eres ajena, te encuentras como alguien grata Y tú como eres ajena, te encuentras como alguien grata Y grata desconocida recorre tu pensamiento Recuerda que yo era aquel que tú amabas en un tiempo Recuerda que yo era aquel que tú amabas en un tiempo Y yo llevo el año, que era tu amante querido Y ahora por nuevos amores, me tienes aborrecido Y ahora por nuevos amores, me tienes aborrecido Yo no sé por qué será Que se por lo enamorado, lo mismo es aquí callar Que se por lo enamorado, lo mismo es aquí callar Chapea, coltiva el llano de con el fruto de tu sudor Chapea, coltiva el llano de con el fruto de tu sudor Música Música Chapeándote, cultivar llano, recorre el fruto de tu sudor Chapeándote, cultivar llano, recorre el fruto de tu sudor Chapeándote, cultivar llano, recorre el fruto de tu sudor La aventura aquí presente por la carretera Música ¿Estás listo? Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó ¿Cómo puedo estar? Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó La aventura, la aventura ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? Sin postar Guay, 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 guay 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 Guay, guay Tu nada, dream of my fraternity Tu nada, say one day One day, my dreams will be reality Gracias por ver el video 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 Por el suelo Por el suelo Baila Por el suelo Por el suelo Baila Por el suelo Soñe 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 ¡Gracias! 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 ¡Let's burn! Bueno, aquí todo va bien, yo creo que cada uno que sea músico, que sea taxista, que sea campesino, que sea estudiante, que sea malandro, puede trabajar y arreglar las cosas a nivel del barrio, a nivel del vecindario, yo creo que el vecindario es una cosa muy importante, los vecinos tienen que ser unidos, por ahí viene la solución. Y ahí va Diego, Armando Maradona, Argentina presente, y ahí va Diego, Armando Líos. Maradona De noche y de día, la verdad su la trombola, y arriba y arriba. La verdad su la trombola, de noche y de día, la verdad su la trombola, y arriba y arriba. ¡Dai va Diego! Si yo fuera Maradona, bebería como el pircoete mil amigos, lo que venga a mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldí a morgue o misión, va a gritarle esta la fepa, que yo soy el gran ladrón. La verdad su la trombola, de noche y de día, la verdad su la trombola, y arriba y arriba. La verdad su la trombola, de noche y de día, la verdad su la trombola, y arriba y arriba. Y arriba Diego, Armando Líos, si la vida te da, más de cinco razones, si la vida te da. Si yo fuera Maradona, bebería como el pircoete, porque el morro es una bola, que se viva a flor de pie. La verdad su la trombola, de noche y de día, la verdad su la trombola, y arriba y arriba. La verdad su la trombola, de noche y de día, la verdad su la trombola, y arriba y arriba. Si la vida te da, más de cinco razones, si la vida te da, más de cinco rincones, si la vida te da, más de cinco minutos para gozar. La verdad su la trombola, de noche y de día, la verdad su la trombola, de noche y de día, la verdad su la trombola, y arriba y arriba. La verdad su la trombola, de noche y de día, la verdad su la trombola, y arriba y arriba. ¡Tambola, tambola, tambola! ¡Eloche, angela! ¡Songa, bolas! ¡Suscríbete al canal! 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 Fue muy lindo conocer a esa gente y soportándolos aquí, porque creo que el problema del agua va a ser crucial en los años que vienen. El siglo XXI no va a tener las mismas problemáticas que el siglo XX. Uno de los mayores problemas va a ser el agua. Somos muchos en ese planeta, pues hay la que hay y hay que cuidarla muy bien y hay que, sobre todo, conseguir repartirla para todos. Eso va a ser uno de los problemas cruciales de la sociedad mundial en los años que vienen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!